Estás disfrutando Caripeo Extremo Porque va a estar muy interesante Si la primera temporada estuvo buenísima ¿Cómo vendrá la segunda? Tiene que ser más fregona Ahora Caripeo Extremo ya atravesando fronteras Coberturando la Unión Americana También ya hay invitación para cubrir eventos En Brasil, compadre Imagínate recorriendo esa parte De la parte sur del continente americano No hombre, Caripeo Extremo ganando terreno Y sobre todo, los invitamos a que se suscriban A la página de Caripeo Extremo Por eso Caripeo Extremo, don Jesús De irnos aquí con la gente de Brasil Del sur del continente En vez de... Porque es que Trump como que no nos da... No nos late No nos late, díselo Si nos quieren, lo que pasa es que también Hay que creo que como que hay que Medir la distancia Pero como Caripeo Extremo no tiene barreras Sí señor, donde quiera Pero de una u otra forma al Caripeo La barda que va a poner Trump Beneficia a la gente Caripeera Luego se van a pelear por los muros Para publicarlo Allí vamos a estrenarlo nosotros Luego vamos a California Le van a poner ahí 9 de abril se presenta Caripeo Extremo Conducido por el Siete Copas Ah eso Pues algo tiene que servir el muro Siete copas O si no Siete Copas se rifa Orale Orale, gracias Bien, tenemos anuncios vaquero Fíjate que tenemos también anuncios Pero también la pregunta que acabamos de lanzar La pregunta que acabamos de lanzar Que el público opine Yo creo que también la gente que sabe Ahora sí que en la pantalla chica Viéndonos a través de la pantalla chica Que opinen A ver, que les parece Es mejor el grupo norteño O la banda para un Caripeo A ver, vamos a empezar Yo creo Yo creo Déjame decirte que yo creo Que yo se lo voy a preguntar A ver, dígame Banda o norteño Así nada más Así nada más No creas Banda o norteño Pero déjame decirte algo A ver, a ver Hay zonas Hay zonas Donde gusta la banda Y es donde los empresarios Llevan la banda ¿Cuál es? Su pregunta de vaquero es ¿Qué es lo mejor para el Caripeo? Independientemente de las zonas Vamos con la banda Su pregunta de vaquero es esa Vamos con la banda ¿Usted? Es la banda La banda Es la banda Yo Me voy con las dos Me voy con las dos En todos lados En todos lados Vemos la economía De la empresa De la producción De ese lado De ese lado En todos lados Como empresarios La gente que se dedica a organizar eventos Pero hay bandas Que están empezando Que están empezando Su trayectoria artística Y no tienen Todos los zonas Que la gente O que los ginecitos Quieren escuchar Para motivarse Claro En el otro lado De la música norteña Está la música Del Tejanito Es un ejemplo Muy famoso El acordeonazo Sí, sí, sí ¿No? Y que los ginecitos Se motivan Escuchando un corrido Un corrido Un corrido Un corrido Más cuando salieron Los corridos Por ejemplo De canetes Y creo que por eso Que ahora Las bandas Es norteño Y banda Por eso se han mezclado Creo Sí, sí, claro Norteño y barde Ya llevan a Corrión Llevan su bajo sexto Este Y la banda Completa Como la que vimos Claro Efectivamente Pero hay un punto Muy importante Erick Titán Hay un punto Muy importante Creo Yo siento Que también Los grupos norteños Norteños bandas Deben también Actualizarse Que los guapangos Vaya que correr Que se cambian Yo lo decía Ya sacaron De la rabia En acordeón Yo lo decía De manera muy particular Me voy con la banda Es mi gusto Es mi forma De como también Narrar lo que son Las montas Se motiva Se motiva uno Pero hay que fusionar O sea Efectivamente Hay en el jaripeo Concentras a gente De diferentes gustos Pues no O sea que La banda El norteño Que tengas Pues hay que mezclar La música Y ha habido jaripeos Donde ponen música grabada Señores Nos vamos al siguiente video Regresamos Presentemos el video Les presentamos el video Señoras y señores En su tierra Los buitres Del ingeniero Campos En el Gruyo Jalisco Vamos a este video Nosotros regresamos Recuerden Están a través De jaripeo extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? Vámonos Regresamos Rebotamos Estamos de vuelta Amor 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 El becerro de Avilán Te dirás al caporal Que se venga por la orilla Que la puerta del corral Tenga lista la vaquilla El carretero se va Ya se va para Sayula El carretero no va Porque le falta una mula El carretero se va Pero le falta una mula zeitrages En ella El carretero se va Si la técnica logáis ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡Ahhh!! Tócalo, güey, tócalo, tócalo, tócalo. ¡Vaya! ¡Ana! ¡Andaladora de kansowe로 ¡Ana! 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 ¡Iãy el verso! ¡Echo y lo mundo! ¡Ana! ¡Ana, le gently de ahí! ¡Ana! Gracias señores, estamos de regreso, queremos agradecer el patrocinio de mis grandes amigos los Pegasos de Oaxaca, puro poder oaxaqueño, la palomía sensación de México, del rayito de San Antonio de la Cala, ahí tenemos sus redes sociales como los Pegasos de Oaxaca para que los contrate, ¿sale? Continuamos. Jinetes garantizados, Pegasos de Oaxaca efectivamente ya lo dijo y bien dicho, dicen que lo bien dicho está bien hecho y lo bien hecho está bien dicho. Continuamos, tenemos saludos a través de la pantalla grande de esta noche, adelante compañero. Dice aquí la gente que lo mejor es la banda con acordeón porque tocan guapangos y sones, así tocan lo que les gusta del jinete, en otros mensajes nos llega, lleva más puntuaciones la banda, está arriba la banda en nuestro celular, nuestro banco de mensajes. Creo que lo vamos a tocar nuevamente el jueves y culminarlo también ahí, enfocarnos, pero si es bonito, los dos géneros son bonitos, van a norte y van a norte. Creo que también es mejor el norteño con saxofón, ¿no? Que también trae su estilo del sax, con el estilo de Chihuahua, con esos guapangos, jampelleros con saxofón y acordeón. Siento yo que la música es una motivación a todos, tanto al jinete, al ganadero, al cronista, al animador, al narrador, al público, al mismo que toca la música. Sí, claro. Porque ve esa emoción, ¿verdad? Terminando la queda o el porrazo, se corta la música, viene una diana y termina. Termina la emoción. Se termina la emoción. Se termina el suspenso, todo el mundo quietecito, aplaudimos, nos vamos a comentarios. Mandamos un corrido, que así me gusta trabajar a mí, mandamos un corrido como, cabe mencionar, un día como el sábado, 28 de enero, fue cuando Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. Sí, claro. La gente que no lo sabía. Corridos de antaño que verdaderamente marcaron el ambiente visitante. Lo seguía la camioneta. Adelante, vaqueros, si tienes saludos corrales. Saludos también a toda la gente que nos está viendo, verá, a los amigos del comité allá de festejos, que el día de mañana, pues, viene ya este gran evento y dice, saludos, vaqueros, te estamos viendo en vivo. A la gente de Santa Cruz, a Milpas también, que por ahí nos están viendo también, saludos. Un abrazo fuerte a toda esa gente que está siguiendo la huella de Jaripeo extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Yo quiero agradecer, Compatitán, a Rodeo Cruceles Pizza, que en esta noche nos ha uniformado, portando la camisa con mucho gusto a nuestro patrocinador. Sabor y tradición. También del otro lado, en el frazón, cargamos a Jaripeo extremo, adictos al peligro. Y toda la gente que nos sigue en las redes sociales, muchísimas gracias. Es un gusto que usted nos vea en el canal 152. Ya se está preparando un reportaje, un reportaje general que hizo Jaripeo extremo a una plaza de toros, aquí en Oaxaca, que estoy seguro que usted no la conoce. Pocos, pocos han ido a visitar esta plaza. Estamos hablando de Santiago Camotlán. La Sierra Juárez, una sierra que hay que pasar. Rodearla, prácticamente. Hay que llegar a la Sierra Mije, llegar hasta la otra sierra, estamos colindando ya con Tuxtepec, pero es la única carretera, es el único medio por terracería para llegar a conocer esta plaza. Fíjate hasta dónde llega la pasión. ¿Cuántas horas? Unas ocho horas de aquí. Ocho horas. ¿De aquí, de Oaxaca? De la ciudad, de la capital. De Oaxaca. Claro. Entonces, es muy importante que Jaripeo extremo se haya trasladado hasta este lugar y le mando un saludo a la familia Bautista, que en esta noche nos está viendo. Y ya viene el reportaje completo y yo creo que le vamos a dedicar un programa. ¿Por qué? Porque hay cosas muy interesantes en ese lugar. Hay una plaza de techada. Imagínate. Yo le decía al señor, esta plaza debería estar allá, más cerquita, hombre. Por mi pueblo, ¿no? Lo que es la pasión hacia Jaripeo, compadre. De un aficionado construyó una plaza de todos totalmente. Para su gente. Para su gente. Y yo le preguntaba a este señor, a este ingeniero, y me decía, yo solamente lo hago. A la gente que no puede salir de aquí, llegar a la ciudad, pagar un boleto, ver toros, ver este tipo de plazos, sentirse cómodo, que no lo puede ser. Mis satisfacciones es saber a esa gente, que lo disfrute, mi gente, mi pueblo, mi tierra y sobre todo mi costumbre y tradición. Señores, es la información. Tuvimos la dicha de pisar esa plaza hace unos días allá en lo que es Camotlán. Verdaderamente impactados con esa estructura, con esa plaza maravillosa. Y sobre todo la hospitalidad y la humildad de la gente, compadre. Nos empezamos a despedir. Ya nos vamos, hombre, visiten todo Oaxaca, todo, ahora sí que todo, aparte del valle, todo lo que es la Sierra Juárez, la Sierra Mije, bueno, pues hay mucha fauna, mucho. Mucho folclor. Mucho folclor. Señores, señores, ya nos vamos, nos vemos aquí el próximo jueves. Van a venir porque me habían dejado. Vamos a estar, sí, aquí vamos a estar este próximo jueves. Ya nos vamos, señores. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse, que descanse, que sueñen con los angelitos y si no con Jaripeo. Y después detrás de cámara, vean lo que sucede. Vámonos. Gracias. Hasta mañana. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 5538792861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca. Del Rayito de San Antonio. La palomilla más joven, con grandes éxitos, que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011, les puntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio. Teléfono 951-194-2623. Síguenos en Facebook. La Palomilla. Pegasos de Oaxaca. Sal, ensúciate, arriesgate. For Ranger 2017 presentó... Nacidos Ford. Nacidos Fuertes. Nacidos Fuertes. Nacidos Fuertes. Gracias por ver el video.